Vimos por medio del noticiero que habían hecho un comentario y bueno, siempre estamos colaborando con todas las instituciones de morteros, a veces se puede, otras veces no se puede. Hoy por hoy decidimos participar porque nos parece una causa justa lo que están viendo de entregarle a los chicos, así que bueno, hemos decidido participar para ayudar un poco, aunque sea a los chicos de la ciudad de morteros. Los chicos son el futuro de todo, por eso apostamos a ayudarlos y bueno, hay momentos en que se puede y hay momentos en que no. Cuando estamos hablando de solidaridad, apoyamos a las instituciones y a la gente de morteros, ¿no es cierto? Y los invitamos a todos a que participen, es lo que queremos en mayor o en menor medida, esto no hace falta que sea mucho o poco, lo que uno pueda, no es necesario tampoco desvivirse, es una pequeña colaboración, un poquito cada uno ayuda a todo el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!